En el marco de la Semana de la Lactancia, en el LIF se generó un espacio muy importante para las trabajadoras y para todos aquellos que circulan por este lugar tan importante, tan emblemático de esta ciudad, de esta provincia básicamente, como es el LIF. Y la generación de un lactario, algo que es tan sencillo, pero que implica un montón de cosas. Implica un acompañamiento a la mamá, implica poder recolectar leche materna para que cuando esa mami llegue a su casa tenga ese producto tan fundamental como es la leche de madre, que es insustituible y a través de la cual todos sabemos todos los beneficios que se generan. Todas las enfermedades que se previenen, todo ese vínculo de afecto, de amor, de generación, de lazo entre la mamá y el bebé. Y a partir de esto nos pareció maravilloso el emprendimiento a partir de las trabajadoras, los trabajadores porque también las han acompañado muchísimo a ellas en esto y por supuesto del poder de escucha, del directorio que inmediatamente generó un espacio y generó este lugar para que todas las trabajadoras pudieran tener esta posibilidad. Así que se ha generado la inauguración en el marco de la Semana de la Lactancia, aplaudimos esto, acompañamos esto y no esperábamos menos de este LIF, de este directorio y del plantel de trabajadores tan maravilloso que tenemos en este lugar. ¡Gracias!